La renovación no tiene que ser de medida La renovación tiene que ser amigo bueno No tenemos que estar divididos Ay porque yo soy acción y usted renovación No, 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 esa acción muchachá Sáquela de aquí fuera, fuera acción católica Por favor no quiero verte Entonces no diga usted que usted tiene una vida diferente Una vida que Cristo ha cambiado Virgen María se llenó de amor, de cariño De humildad, lleno de poder Haciendo los grandes milagros Obedeciendo la voz de Dios, hasta la voz de los ángeles Ay mí, yo soy la esclava del Señor Que se haga a mí como Él pueda hacer en mí ¿Cuánto da un fuerte aplauso a nuestra madre, a la Santísima? Ahora en ser humano aquí sobre la tierra No, yo voy a hacer lo que puedo No lo que me dicen Aquí nada voy a hacer lo que se me atoja las garras Ya le dije que yo soy de la renovación Ya nada que ver del Padre nuestro Nada de eso Hermanos De verdad yo felicito a los hermanos cristianos Que de verdad hemos estado en la lucha sobre la palabra la renovación Yo vengo a animarles acá en esta tarde Para decirles Peguémonos más de Cristo Pero también peguémonos más de los sacramentos Peguémonos más de Cristo Pero también peguémonos un poco más hacia nuestros sacerdotes Amén hermanos Respetándolos, amándolos Gracias a Dios la renovación me está dando en todo lado ahora La renovación ya se está creciendo bastante Pero no es para que se crecen otras iglesias fuera de la orden Fuera de todo eso Entonces el tema dice La nueva vida en Cristo La renovación es Cambiar de vida hermano La renovación es Va a ser diferente muchacho Antes muchacho yo era celoso por mi mujer Ay pobrecita la señora Le sacaba yo en la puerta y le daba yo sus cuentazos Como que si fuera pelota de cuero Pero ahora ya no En vez de pegarle sus pataditas Ahora yo lo pego un subecito Y los hijos se quedan bien Ay mira antes papá como le pagaba a mamá Pero ahora mire como se besa La renovación ha llegado en tu vida Cuántos dan fuerte aplauso a estos hermanos Si Antes le gustaba ir en la parranda Saliendo en el bautismo de su hijo Ahí con el sacerdote después Ahí a pararse la parranda Metemos este güey en la barranca Cuando salía de la misa Iba a darle los bailes Pero ahora sabe que dijo No hombre ahorita ya no En vez de parranda Tomo mi Biblia Me voy a la vigilia Ya escuché que va a haber vigilia en tal lugar Vámonos allá muchacho Vamos a la vigilia Antes yo amanecía en la parranda Ahora ya no Yo amanezco en la vigilia Vida nueva Digamos dos Vida ¿Será que en la vida aquí en la tierra Hay chismosos o no hay chismosos? ¿Y qué es chismosos? ¿Tocío? ¿Chismosos? ¿Tocío el hermano? ¿Ah? ¿Hiolil? Pero nosotros decimos Tohjiol, chichito, tohcomitancillo Y gilion Smash ¿Cómo están hermanos? ¿Cómo están? Yo ya estoy predicando Escuchen lo que estoy hablando A ver si no sale aquí en la palabra de Dios Amén hermanos Si no sale lo que estoy hablando aquí Ahí ustedes me empiezan a gritar Predicador Mentiroso fuera de aquí Ustedes me van a decir Así yo me voy para llegar luego ¡Gracias! ¡Gracias!